La mayoría de nosotros en alguna etapa de nuestra vida vamos a ser hostigados o empujados por el mundo en estas cuestiones. Pero tenemos que vivir en arrepentimiento, Dios nos restaura y mucha gente viene a la iglesia reventada, otros no. Pero después de solucionarse el problema se acomodó, está todo bien, se organizó todo ya y pasa el tiempo y se enfría y vuelve de vuelta sutilmente a las horas pequeñas, las brechas que van destruyendo su vida. Cuentan con un atleta norteamericano que dice que era una carrera que era de costa a costa en los Estados Unidos, de Nueva York a Los Ángeles, del Pacífico del Atlántico. Son esas maratones que uno va, por ejemplo, por etapas corriendo, lógicamente corre, descansa, corre, descansa y luego se juntan todos los tiempos, etc. Y al ganador le preguntan, a ver, ¿qué es lo que más te costó? A ver, la etapa que pasaste allá al desierto en Nevada o de repente las montañas en Colorado, por decirte. Los días de lluvia, ese frío, te tocó correr con nieve. ¿Qué es la parte que más a vos casi te hizo desistir? Dijo, ninguna de esas cosas. Lo que casi me hizo desistir y abandonar la carrera fueron las pequeñas piedritas que entraban en mi champion, en mis zapatos, en mis tenis. Había etapas que eran insoportables. Cada 20, 30 metros tenía que parar, quitar, perdía tiempo, me pulía, me iba otra vez, me lastimaba, uno me hirió, se me infectó la herida, no podía estar yo curando. Las piedritas en mis zapatos fueron el mayor obstáculo que tuve. Este ejemplo muy, muy bien viene a lo que estamos hablando. En 1 Corintios 5, 6 dijo el apóstol Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leula toda la masa?